¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Wonder Woman y yo aquí en Scorpion y bienvenido a Wonder King. Chicos, en el videíto de hoy le tenemos un nuevo sorteo. Por esta ocasión, el tío Zaprixony nos está dando a sortear 5... Bueno, no voy a decir el nombre porque el nombre es tan complicado... 5 pilotos del NETER Que tiene como habilidad que te da Shape Breaker por 5 segundos cuando usas la habilidad del NETER. Así que nada chicos, no dejen de participar. Si no tienen el robot, pues bueno, ya optan por tener el piloto y ya cuando venga el robot, pues ya tienen el piloto. No es malo tener el piloto ya antes del robot. O si tienes el robot, pues igual te sirve ya teniendo el piloto. Eh, hasta cuando tienen... No, perdón. ¿Cuáles son los requisitos para que los chicos vengan a participar con ellos? Los requisitos son los mismos de siempre chicos. Estar suscrito a nuestros canales. A este, a Wonder King Wild Robot. Y a nuestro otro canal, Wonder Woman Infine Scorpion Wild Robot. El link va a estar en descripción. Como segundo requisito, dale like a este video y al video donde vas a comentar el ID y la plataforma. Cuyo link también va a estar en descripción. Es por este motivo que van a estar inhabilitados los comentarios chicos. ¿Y hasta cuándo tienen los chicos para participar? Eh, los ganadores se van a estar anunciando el día martes 17 en el directo de la noche de 22 horas o 10 pm hora argentina. Como siempre, vamos a estar dando dos ganadores al azar sin que confirme en el chat que están presentes. Y los tres últimos ganadores son del chat en vivo que tienen que confirmar su presencia. Si son más de 20 espectadores, pues vamos a elegir 4 ganadores del chat en vivo. O si son más de 30 espectadores, vamos a elegir los 5 ganadores del chat en vivo. Así que nada chicos, participen y nos vemos en un próximo video. Nos vemos chicos. Chao, chao.